¿Qué llamas? Justo Gabriel Nombre completo, pues, hijo Justo Gabriel Silva Cancino Ya ¿Qué edad tienes? Tengo 36 años ¿A qué te dedicas? Yo no lo he muerto Yo he muerto Ya ¿Eres consumidor? ¿Eres consumidor? ¿Consumes droga? Sí, consume droga ¿Qué tipo de droga? Pasta Ya ¿Qué hiciste en la mañana? O sea, como estaba de sueño Yo fui de nuevo a usted Yo fui a pedir un sol Yo te encontré en la tienda Que no había nadie Y me agarré 12 Y ya los devolví ¿Dónde están los celulares? Ya los devolví Los dos los devolví Ya ¿Vas a seguir cometiendo Estos actos ilícitos? No, mire Yo no hago eso Pero Ni por el bien salvado Cuando tengo hambre ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Cuántas veces has hurtado O has robado? Yo he hurtado activamente Pero cuando Estaba con mi familia Dijendo Me separaba De mi familia Que estaba De 6 años Tengo 3 hijos Más de 16 Y un hijo De 7 De esa manera Me metió los drogas Pero por el vicio No robo Lo que hago es Le voy a lavar motos Le voy a cuidar motos Si tengo hambre Voy a pedir tu vida Y ahora está robando A la gente Pero si me niegan comida Pues yo me voy a robar Y como bien Si la gente No me niega nada No les toco sus cosas Ni nada Y eso Me voy tranquilo En lo que va del mes ¿Cuántas veces has robado? No Nada No tengo Solamente tus dos celulares Porque Yo sé que robar Acá en Yurimán Es A la vez Como sentiría El solito Alcárez Al toque Te agarra la policía ¿Y a qué vas a hacer A partir de ahora? ¿Vas a seguir robando? No Yo voy a dedicar A lo mismo A lo que me dedico A mi cabido Nada más Duermo en la calle ¿Ya no vas a robar? Robar no Porque me vas a ver En la calle Estoy caminando Juntando chatán Fumando Si no me vas a poder ver Porque no me escondes Para fumar ¿Dónde te escondes? Mi monte Y de dónde compras la droga Yo le compro 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 Ya Tienes que trabajar Y ser persona De bien Pues amigo ¿Ya? ¿Te comprometes a eso? Sí Si no vas a terminar En la cárcel Ya Muy bien Muy bien Muy bien